Hola chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y el día de hoy les traigo un vídeo cortito no me voy a enrollar mucho básicamente lo que están viendo en la pantalla que es la creación del clan les voy a pedir este vídeo más que nada es para pedirles qué nombre quieren que le pongamos al clan cosas que debe llevar el clan debe de llevar la palabra Vir sí o sí en algún momento algo que tenga que ver con con los pájaros porque obviamente el nombre que llevan a su canal tiene que ver con los pájaros por algo se llama Blackbeard el canal UX Blackbeard y aparte pues tiene que ver conmigo que es el sobrenombre que usualmente uso para mis personajes como Vir de todos modos me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo de la descripción voy a dejar lo que necesitan lo que acabo de mencionar hace un momento y me gustaría escuchar algunos nombres para ponerle al clan y podamos subirlo en un futuro crear algunas salas para que ustedes puedan jugar estoy en que me manden la información cierta persona que conozco que tiene un clan para poder pedir las alas a Garena que es la empresa encargada de Free Fight y para poder invitarlos y hacer alguna especie de torneo donde pueda donarles que si yo posiblemente que más dinero o más así que espero su apoyo para que me ayuden a subir al clan a nivel 4 para que podamos disfrutar de esos méritos así que bueno yo me despido y espero les guste el vídeo nos vemos la próxima adiós no se les olviden sus comentarios en la parte de abajo y la información también está allá